No maltrate su cabello con champús que contienen mucho detergente y que los fabricantes no se lo dicen. Ya está aquí Notare, un champú natural elaborado con lo último de la tecnología americana. Descubre una sensación más hermosa y natural en su cabello. Vuelve a la naturaleza con Notare y notarás la diferencia. Ah, y trae una completa línea para el cuidado y belleza del cabello. ¡Gracias!